Y la semana pasada estuvimos con el capítulo 1 de la historia de Juan Manuel de Rosas con nuestro amigo Mauricio, y hoy vamos a tratar el capítulo número 2 que dice que si bien el primer gobierno de Rosas fue lo más parecido a un gobierno constitucional el segundo mandato del restaurador de leyes fue todo lo contrario y en este segundo capítulo vamos a contarle lo siguiente Los enemigos de Rosas, censura, persecución y muerte conflictos externos, la guerra contra Bolivia, conflicto con Francia la batalla de Obligado y el bloqueo agro-francés Algunas curiosidades de la época de Rosas, costumbres, modismos, vestimentas, etc. Así que quiero pedir un fuerte aplauso para este grosso amigo que hablamos y podamos llegar hasta las 10 de la noche Hoy vamos a tratar de comprimirlo en 20, 25 minutos amigo mío ¡Fuerte el aplauso para Mauricio! ¿Cómo andás Negrito? Hola Diego, ¿cómo te va? Buen día, buen día a toda la gente, a todos los oyentes Y mirá Negros, yo le traje la remera de Rosa, está la del Diego Armando Maradona al lado mío Me dicen los oyentes, hoy es el capítulo 2, ayer me decían ¿Cuándo es el capítulo número 2? La gente está enganchada y eso para mí es alucinante, así que como decimos acá en la mañana mariposa a cara de perro, vamos a arrancar con el capítulo 2 ¡Arranquemos amigo, dale! Bueno Diego, bueno bien, como bien dijiste vos hace un ratito la semana pasada estuvimos hablando un poquito de lo que fue el primer gobierno de Rosa lo más parecido a un gobierno constitucional cosa que va a variar mucho del segundo gobierno nosotros creo que habíamos quedado, si mal no lo recuerdo cuando Rosa renuncia al primer mandato Así es, así es Exacto, ya habíamos comentado un poquito a la gente el tema de la campaña, la campaña al desierto cómo había incursionado Rosa fue uno de los primeros que se animó a meterse en terrenos inciertos, viste Y complejos Exacto, me acuerdo que un oyente había comentado también había dicho que Rosa era un gran etnógrafo y creo que no se lo respondí, me fui por la rama y creo que no se lo respondí entre otras preguntas que sí, que sí, tal cual a Rosa viste que yo le contaba a la gente que estaba directamente relacionado a los gauchos al tema gauchesco, a la pionada y demás Así es, así es Yo creo que eso se merece también una charla aparte, el tema de los gauchos, viste su cultura y demás Y nos lo vamos a hacer en tiempo, total Sí, vos me comentabas que estaba el muchacho Juan Pazano Exacto Quería participar porque él hizo una tesis sobre todo lo que tenía que ver con el gaucho pero hoy no podía porque tenía justamente una reunión por Zoom en este horario y la idea es que a los oyentes les comparto esta noticia, que la semana que viene pueda sumarse a esta charla porque va a haber un capítulo 3 a cara de perro de Juan Manuel de Rosa y que participe Juan Pizano aportando y eso va a enriquecer mucho más todavía, ¿te parece? Sí, sí, me parece bárbaro me parece espectacular Yo de hecho hoy tenía pensado hablar un poco de las costumbres gauchescas, viste, de Rosa y de los gauchos en sí los gauchos los más rebeldes como también los peones, viste había dos tipos de gauchos Había dos tipos de gauchos, sí Exacto, estaba el gaucho rebelde, el que era perseguido ¿no? Y después estaba el peón de campo que con ese se identificaba Rosa, con el peón de campo Con el peón de campo Rosa, al no poder conseguir la suma total de los poderes y las facultades extraordinarias lo que va a hacer es renunciar renuncia para incursionar en la campaña del desierto ¿Quién va a asumir en su lugar? Va a asumir el brigadier general Valcarce Un personaje, exacto, un personaje distinguido de la época También federal, igual que Rosa, con ideas federalistas Pero, ¿no? Va a estar acompañado, va a estar rodeado de un séquito de personas Personas importantes de la época también que van a ser conocidas como los lomos negros ¿Quién eran los lomos negros? Eran un grupo de federales al igual que Rosa, federal ¿no? Pero tenían un par de ideas que no compartían con Rosa, ¿viste? Y esto lo va a terminar enfureciendo a Rosa A Juan Manuel Exacto, ¿cuáles eran ese tipo de ideas? Por ejemplo, ellos pugnaban por la libertad de culto ¿No? La libertad de culto Hasta ese momento, Rosa era ferviente, conocido y amante de la iglesia católica De hecho, una de las cosas que intentaba restaurar Era el legado que tenían o el lazo que tenían con la iglesia católica Que se había, en cierta manera, se había quebrado, se había partido Después de la separación de las Provincias Unidas con España Entonces, creo que buscaban la libertad del culto También tenían algunas ideas liberales ¿No? Todo en cuanto a qué se refiere En cuanto a lo público, a lo privado La conservación de lo privado Cosas que Rosa no veía muy bien Pero Rosa en ese momento estaba incursionando Supuestamente, ¿no? En la ampliación de los territorios De lo que posteriormente va a ser Argentina Claro, nada más ni nada menos Nada más ni nada menos lo que iba a hacer Argentina Nada más ni nada menos Igual, hay que entender que Rosa en ese momento No estaba solo, tenía su gente De hecho, lo que va a hacer es valcarse Va a dejar de lado el poder ejecutivo Y lo va a poner en mano del poder judicial Y del poder legislativo O sea, otra cosa que Rosa no estaba de acuerdo Rosa siempre quiso las facultades extraordinarias Y la suma de los poderes Siempre quiso tener el control de todo, Rosa De todo No le importa nada Valcarce, que va a ser de la misma ideología que Rosa Va a empezar a manifestar otras ideas Que iban totalmente en contraposición De lo que quería Rosa Totalmente en contra ¿Qué es lo que va a hacer Rosa a grandes rasgos? Va a perder Primero y principal Pierde en una de las elecciones Posteriormente a la asunción de Valcarce Va a perder las elecciones legislativas O sea, que la gente que tenía adentro O que tenía todavía en la legislatura Va a ser apartada Y va a tomar el control completo de Valcarce Rosa, desde la campaña del desierto Va a utilizar ese poder de manipulación Por así llamarlo que tenía Y va a tomar a todos sus allegados Y va a compilar para realizar una especie de revolución Una especie de revolución Esa revolución a lo largo de la historia Va a tener un nombre y va a ser conocida Como la revolución de los restauradores Si bien esta revolución va a ser llevada adelante Ya te digo, por Rosa Los que van a accionar directamente Van a ser los campesinos El motivo va a ser simple Van a poner como motivo La persecución de la ideología O los pensamientos de Rosa A través de un diario Que era un diario de la época Conocido como el restaurador de las leyes Era un diario rosista El diario volcaba Exacto, volcaba todos los pensamientos de Rosa Quién era Rosa, qué es lo que hacía ¿Cómo se repartían los diarios de esa época? ¿Cómo la repartija esos diarios, negro? Y la repartija, mirá No era muy... Por las imprentas de esa época, me imagino Exacto, exacto Eran más que nada folletos Claro Para que te des una idea Como folletines Exacto, eran folletos Exacto, eran una especie de folletos Que se repartían de mano en mano Eran folletos que se sacaban generalmente ¿Y los que repartían, Mauri Los que repartían iban como Diciendo a viva voz un poco la noticia O entregaban en mano nada más? No, no, no A viva voz contaban un poco, ¿no? Exacto El que repartía era partidario Para que vos te des una idea Que me quedó re claro, claro Exacto El que repartía era partidario No era cualquier canillita que iba, viste Tirando los diarios Sino que era un poco de propaganda y de política el diario Claro Imaginate que por eso Mirá, la censura, por ejemplo, del diario este El restaurador de las leyes Es el motivo o la gota que derrama el vaso Para que se genere una revolución entre los campesinos Todo esto, exacto, todo esto compilado por Rosas Si bien no está comprobado Es como que se cae de maduro, ¿no? Claro, claro Eso es lo que sucede, exacto Se cae de maduro ¿Por qué? Porque toda la gente que lleva adelante esta revolución Y va a terminar, mirá, nada más ni nada menos Que con el derrocamiento de Balcarce Lo derroca a pleno Lo derrocan, lo derrocan Todo, ¿por qué? Por el tema de un diario La prensa, el poder de la prensa Ya no, el poder de la comunicación Terrible Terrible Sí, sí, mal ¿Qué es lo que va a pasar después de la revolución? Acá van a... Esto estamos hablando de 1833 Va a asumir el coronel mayor Viamonte Conocido por... Seguramente el que anduvo por Capital por ahí Claro Ha escuchado la calle Viamonte Claro que sí Exacto ¿Qué es lo que sucede cuando asume Viamonte? Automáticamente Era una extensión del brazo de Rosas Viamonte Lo derrocan a Balcarce Que Balcarce, ya te digo Era federalista Pero no compartía un par de cuestiones Nada más con Rosas Y se había tomado el atrevimiento De sacar a todos los representantes Que tenía Rosas ahí en el gobierno Así le fue, claro Exacto, así le fue también Y Rosas, todo esto Rosas no estaba en Buenos Aires ¿No estaba en Buenos Aires? No me estás jodiendo No, no, no Rosas estaba en la campaña Estaban mandándole un WhatsApp A los muchachos diciéndole negro Le mandaba un WhatsApp Se repartía su tiempo En ampliar el territorio Y no perder todo el control de Buenos Aires Muy astuto, ¿no? Y sí, la verdad que sí La verdad que es terrible Es digno de admiración No olvidás Un crack Un crack Es un crack Ya te digo Hay gente que lo odia Y hay gente que lo ama Yo lo amo Pero Exacto Pero la participación que tuvo En la conformación del Estado Es indiscutible Sí, es indiscutible Tanto para los detractores Como para los seguidores Así es, sí Bueno, como te decía Asume Va a asumir Viamonte Y ¿Qué va a hacer? Automáticamente Se va a encargar Se va a encargar De la persecución De estos De estos federales De los lomos negros ¿No? Eran también conocidos como Sismáticos Se van a tener que Se van a tener que exiliar Se van a tener que exiliar Van a tener que ir a parar A Montevideo A Uruguay Ahí Uruguay Montevideo, Uruguay Era la cuna de los unitarios Ahí fue a parar Alberdi Anduvo Sarmiento Anduvo Todo aquel que Estaba en contra de Rosas No necesariamente unitario Andaba a Montevideo, Uruguay Andaba Sí, sí De hecho La grande resistencia Que va a tener Rosas En este segundo mandato Van a venir de ahí De Montevideo De Uruguay Bueno Como te decía Lo van a perseguir Y van a Intentar A través de Viamonte De restablecer El control De la provincia De Buenos Aires ¿Qué es lo que hace A grandes rasgos Viamonte? Va a llenar El plano Va a llenar El territorio Para la llegada De Rosas En este periodo Van a pasar muchas cosas Van a pasar muchas cosas Se va a intentar Disolver Esa postura Que había Nacionalista ¿No? Esa postura Que había Intentado Implementar Valcarce A través de una constitución La van a dejar de lado Nunca va a salir Al aire Una constitución De orden nacional Van a perseguir Como te dije ya A cualquier tipo De opositor De Rosas A cualquier persona Que esté en contra De Rosas Va a ser Pildado De unitario De salvaje Salvaje unitario Es el título Que le van a dar A las personas Que estaban en contra De Rosas Salvaje unitario Si Y van a ser perseguidas Van a ser perseguidas Y el que No termina preso Termina muerto O se tenía que exiliar Y acá yo le quería comentar A los oyentes Al que Está interesado Hay una película ¿No? Que fue grabada En 1984 Que se llama Camila No sé si Camila Si ya llegas a conocer Exacto Es una película Que está basada En la época de Rosas Así es Seguramente por ahí Capaz que algún oyente La vio La escuchó Trabaja Mira Trabaja Nada más Ni nada menos Que Susupe Coraro Y Manuel Aira Susupe Coraro Mirá Exacto Es una película Primero y principal No sale en una historia real Y es Es una película De amor Con final trágico Porque cuenta la historia De una Una chica ¿No? Que estaba bien posicionada Económicamente Con los padres Muy Muy bien posicionados Tenían una Visión Unitaria Por así llamarlo Y se enamora de un cura Esto estaba Contra Reprohibido En esa época Se van a fugar Y Rosas Los va a perseguir Por todos lados Por todos En 1984 Se Inauguró Esa película Sí 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 1984 1984 Una Una directora Conocida No me acuerdo Ahora bien el apellido Pero fue Sí Una película De hecho Esa película Estuvo nominada A los Oscars Camila Mirá vos Mirá vos Acá estoy viendo En internet Acá estoy viendo Susupe Coraro Y Emanuel Aria Así es Y Héctor Alterio Creo que Es de María Luisa Benberg La directora Ajá Exacto Era una mujer Que tenía ideas feministas Viste Upa Mirá Bien ese tiempo También Mirá Y sí Sí Che Y Rosa lo siguió Por todos lados Porque imaginate Que en esa época Hacer eso Era Uff Picante Picante Y sí Rosa recibía Así como Rosa era muy Allegado a la iglesia Uff Muy allegado a la iglesia Pero muy 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 allegado a la iglesia Que lo que hace Lo va a perseguir Nos persigue Hasta que lo encuentra Por corriente Y bueno Al final No te lo cuento Porque si no Este La gente No la va a mirar Pero si Igual Espolimos En la cara de perro Yo creo que Los hace Voleta Es una historia De amor Con final trágico Sí Sí De una Hay que poner el contexto Siempre como decís Bueno Hay que ponernos En ese contexto ¿No? Sí Sí Y en esa coyuntura Sí Sí Aparte Eso está Muy bien Relatada la película No, no Yo la recomiendo Al cien por cien Olía Sabes que hoy Hoy me veo Camila de una Hoy en el dos mil veinte Me veo Camila Amigo Olvídate Hoy Hoy en el día Me organiza Y me veo Camila de la noche Negro Si me estás escuchando Hoy comemos algo Y vemos Camila Cara de perro Listo Si la gente quiere conocer Un poquito más De cómo era Cómo se vestía la gente Cómo eran las casas Las costumbres Eh Le recomiendo que miren Camila Olvídate Ya acabo de poner el link En el Facebook Para todos los oyentes Ajá Y sobre todo De cómo era Rosa Con sus enemigos Eh Fijate la relación Que tiene Rosa Con la iglesia Que Cuando asume En mil ochocientos Treinta y cinco ¿No? Después de un periodo Que Como te decía Viamonte Había Aplanado su camino ¿No? Viamonte ¿Qué hace? Renuncia Para ceder lugar A Rosas Y Rosas Va a querer asumir Pero con la condición De que la sala De representantes Le dé Todos los poderes La suma de todos los poderes Y las facultades Extraordinarias Imaginate Los políticos De esa época No querían saber nada Para dar el control Total a Rosas El control total a Rosas Así que Va a haber un ida y vuelta En donde Rosas Va a tomar el poder En la gobernancia De Buenos Aires Y va a renunciar Por cuatro veces consecutivas Hasta que logra su cometido Hasta que lo logra El guacho Lo logra Sí, sí De hecho Van a ver otros postulantes Como Anchorena Masa Y demás Que van a tomar El gobierno de Buenos Aires Pero se van a dar cuenta Que las papas Estaban re calientes Y van a terminar renunciando Van a pasar Varios Varios No me acuerdo Si cuatro o cinco Y eso me hace recordar Mucho a una época Vivida acá Contemporánea Acá en Argentina ¿2001? 2001 Olvidate Cualquier similitud Con la realidad Es pura coincidencia Demasiada coincidencia Demasiado 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 Sí Ese periodo Se llama Periodo de Interregnos ¿No? Es un periodo Donde la provincia De Buenos Aires Va a quedar Entre comillas Acéfala ¿No? Hasta que bueno Llega Rosa Exacto Llega Rosa Y le dan todos los superpoderes Por decirlo de una manera Sí, sí A comienzos del 35 Ya era inevitable Ya Ya no se podía Con Rosas Rosa asume Ahora Mauri Perdóname Qué costo político ¿No? Intentar otros Y terminan cayendo Con Juan Manuel Sí ¿No? Se agranda más todavía Sí, tal cual Tal cual Porque los costos De avanzar Sobre la frontera Eran muy caros Quemaba la cuestión Quemaba la cuestión Económica Económica No era No era la mejor época De Argentina En ese momento Así En cuestiones económicas Así que quemaba mucho eso Y Se apostaba muy fuerte A la política Ahí directamente Te limpiaban Ahí te mataban Corta Te mataban Pero te mataban corta Y un claro ejemplo Es un gobernador De corrientes Va a intentar Conspirar Contra la rosa Si también termina muerto Un gobernador De una provincia Como si nada Pero bueno Ahí se apostaba fuerte Eran tipos picantes Muy picantes Muy picantes Sí Y Rosa era Un muy buen apostador Era re picante Rosa también Era re picante Sí, totalmente Fijate que asume En 1835 Con la suma De los poderes Asume con Las facultades Extraordinarias Asume con el control Total de Buenos Aires Y Todas las provincias Todas las provincias Que había hasta ese momento Le van a conceder a Rosa Las relaciones exteriores Qué bárbaro eso, ¿no? O sea, es un gesto importante Político Es muy importante Hasta ese momento Argentina no existía Eran las provincias unidas Del Río de la Plata Todavía El nombre de Argentina Andaba dando vueltas Pero no existía Las provincias Peleaban por su autonomía Pero si bien Algo tenían Algo Si todos los gobernantes Todos los caudillos Tenían algo muy en claro Que era que Rosa Rosa amaba la patria Era Iba a defender la soberanía Como sea Como sea ¿No? Podía tener mil cosas Pero sabían que Rosa No iba a permitir Que ningún País extranjero Avance sobre la frontera Y vaya que lo demuestra Después papá La que se viene Estos capítulos La que se viene Terrible La que se viene Después A continuación Viene la guerra Mirá La guerra contra Bolivia La guerra contra Francia Era el bloqueo También tiene conflicto Con Brasil Va a tener conflicto Con Inglaterra No le importaba nada Y de todos Y de todos Salió Aireoso ¿No? La única condición Que le pone Mirá Que le pone La sala de representantes Cuando asume a Rosa Es que vuelva a restaurar La religión cristiana Mirá la única Mirá la única condición Es como Viste decir Rosa Rosa era súper súper Cristiano Ortodoxo ¿Entendés? Es como No sé Viste Decirte La única condición Que te ponga Es que haga las cosas bien Y vos que vas a decir Sí, obvio De hecho Le están diciendo Que restable El cristianismo O la fe cristiana ¿No? Y Rosa se dedicaba a eso Rosa se dedicaba a eso Va a perseguir gente Va a perseguir Un montón de gente Que va a compilar ¿No? Por la Por la Porque Rosa Intenta solamente Dejar la La religión O la fe Católica Sobre todo lo demás Mucho digamos Se lo cuestiona a Rosa Por eso también Mucho de sus cuestionamientos La gente Es por eso también ¿No? Exacto Es que Rosa Por eso mismo Es querido Y amado Claro Si bien como Dijimos anteriormente El primer gobierno ¿No? Fue lo más parecido A lo constitucional Este va a ser Todo lo contrario Va a ser Hildado De tirano De hecho Alberdi Por ejemplo Desde Montevideo Uruguay Escribía un periódico Que si mal no recuerdo Se llamaba Muerte a Rosa Si es verdad Un periódico Escribía Aparte así Muerte a Rosas Si Sarmiento 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 Tiene grandes Obras literarias Grandes Obras literarias Que temas Es Sarmiento Para tocar En otro tiempo ¿No? Papito Ay Dios Sarmiento 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 Otra historia Que contar Sarmiento Para hablar Mirá La historia Como te lo dije La primera vez Te hablamos La historia argentina Es muy rica ¿No? Y acá Rosa por ejemplo Lo está demostrando Entre ¿Qué es lo que tiene que hacer Cuando asume Entre los primeros Las primeras decisiones Que toma Va a tratar De llevar adelante La economía ¿No? Una economía Que estaba flaqueando Que estaba floja Que las cuestiones Bélicas Y la defensa De la soberanía Requerían mucha plata Porque había que Mantenerlo de ejército No solo en armas Sino en vestimenta En comida En movilidad Traslado Los costos de la guerra Son muy altos Muy altos Los valores Muy altos Los costos de la guerra Han dejado Países triunfantes En plena crisis Han quedado triunfantes En un conflicto bélico Y han sido Derrocados O destruidos Económicamente ¿No? Un claro ejemplo Es Inglaterra Después de la segunda guerra mundial Ganó la guerra Pero quedó destruido Quedó destruido Totalmente Exacto No le sirvió de nada Ganar la guerra Quedó igual que Alemania Destruido Quedaron Devastado No es verdad Así que había que Había que implementar Había que apostar fuerte Implementar políticas Económicas duras Una de ellas Era ley de aduana ¿Qué fue ¿Qué fue La ley de aduana? La ley de aduana Fue una serie De una serie De medidas económicas Que va a tomar Rosas ¿No? Y fíjate Acá yo quiero Detallarle a la gente Ciertos puntos Que a mí me llamaron La atención ¿No? La primera Tiene que ver Con que Liberó las contribuciones A los productos porteños O sea Cualquier tipo de producto Que se fabricaba En Buenos Aires No pagaba contribuciones No pagaba impuestos ¿No? Esto te habla Esto ya no te habla De un federalismo ¿Entendés? Esto no te habla De un federalismo Es una medida Totalmente opuesta A la camiseta Que se ponía él De federal Esto está hablando Acá de un centralismo ¿No? Así Exacto Hay leyes también Revolucionarias Para ese momento ¿No, Mauri? Sí, sí Tal cual Tal cual Pero igual Ojo Ojo Te daba con una mano O te sacaba con una mano Y con la otra te daba Rosa Y esto queda claro En la misma ley ¿Sí? Esto queda claro En la misma ley ¿Por qué? Sabía Rosa No era No es que tomaba Las decisiones Zazarosa ¿Qué hace después? Mira Prohíbe la importación De productos Producidos En todo el país Como por ejemplo El trigo o la harina ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace? Exacto Cualquier producto Que se produce Acá en Argentina No va a poder ser comprado Desde afuera En esa época Se acostumbraba mucho A comprar el producto Manufacturado de Inglaterra Inglaterra por ejemplo Le traía la harina Nosotros le dábamos el trigo Y ellos no traían la harina Una rita Una joda Una joda Una joda total Una joda No, eso también es para hablar eso Uy, papito ¿Entendés? Exacto Una joda Una joda Lo que ¿Entendés? Entonces ¿Qué es lo que va a hacer Para calmar las aguas? Le va a decir Bueno, che, mirá Yo, está bien No le cobro impuestos A Buenos Aires Pero voy a empezar A generar un mercado interno Que va a beneficiar A todas las provincias ¿Entendés? El trigo era fundamental ¿Sabés cómo comían pan ahí? Como loco comían pan Como lo que era el Mauricio de Malta Sí, comían ¿Sabés qué? Estaban Los tipos estaban ¿Entendés? Estaban La harina La harina del trigo La harina del trigo Era fundamental Era un alimento fundamental En ese momento Entonces Rosa le va a decir A las provincias Che Acá fabricamos harina Bueno, está prohibido Traer harina afuera Entonces todo lo que se fabrica acá Se va a redistribuir Y va a generar Un mercado interno ¿Entendés? Le va a dar Le va a dar Las posibilidades A las provincias También de crecer Dentro de un mercado O sea, beneficiosa La medida que toma Eso estaba buenísimo Estaba buenísimo Estaba muy bueno Muy bueno Mirá cómo será Que está bueno Que hasta Perón Toma una medida Igual después Años después Exacto A Martín Rosa Y Perón Ah, no olvidás Total Martín ¿Entendés? Mirá vos Sí, hay varias coincidencias Pero bueno Ahora no viene No viene al caso Pero te entiendo Exacto No viene al caso Tengo mensajes Que justamente quiero que Quiero compartir con vos Antes de cerrar Ya en dos minutos Estamos cerrando Dice Yo sé que Mirá lo que Genera Esto dice Lucio Yo sé que Está mal juzgar Las acciones políticas Del pasado Con la escala De valores del presente Sin embargo No puedo evitar Pensar que la voluntad Del poder Del terrateniente Rosas Era la de un dictador Liso y llano Un sujeto histórico Fascinante Pero dictatorial Al palo Y dice a mí Me dice Me dice él Muerte a Rosas Como decís vos Diego Corta No lo quiere No lo quiere Y me encanta Me encanta Porque Pero me pasa que Que en esa época No había lugar Para los tibios No A los tibios Lo vomita Dios Totalmente No Olvidate A los tibios Lo vomita Dios Y actualmente también Uno tiene que marcar postura Después te gusta más Si no pregúntale a Dorrego Si no pregúntale a Dorrego ¿Entendés? A Dorrego lo termina matando Exacto Lo termina matando Por tomar mal una decisión Totalmente ¿Entendés? Buenísimo O sea que yo le voy a subir A la gente Unas fotos que saqué En un museo Que está ahí En San Pedro En la Vuelta de Obligado Uy que bueno Exacto Es un museo Que Que tiene mucho contenido Federal Le voy a subir Un par de fotos De las banderas Como eran las banderas Federales Como eran las banderas Unitarias Y seguramente El próximo capítulo Vamos a estar hablando También de lo que fue La batalla de la Vuelta de Obligado Esa amigo Esa me vengo con un casco Y me vengo con una Me vengo con todo Porque ese capítulo Sí, sí Terrible Vamos a hacer No sé si va Ya me estoy motivando En hacer un corto O algo que Se viene la batalla Porque esa batalla Es increíble Es para hacer Una gran película Una gran puesta Eso, ¿no? Sí, sí Terrible Terrible Lo que fue la batalla De la Vuelta de Obligado Mirá A tal punto Mirá Como habrá sido Visto Rosa Internacionalmente Que San Martín A razón de esta batalla Que en realidad No tuvo éxito Porque Rosa Termina perdiendo Pero sí muestra El coraje Y el valor Olvidate Que tenían los hombres No, olvídate Es genial Muestra que la defiende A fuego A fuego A fuego La verdad Negro lindo Te mando un beso Muy grande Gracias por tu tiempo La onda de siempre Ha pasado Mauricio De la columna Del Museo De la Fraternidad Grosso Grosso Vamos con el tema Final Gracias amigo